Bien, de todos los tonos que hemos explicado, ¿cuál me falta? ¿Cuál me falta? ¡Ay, claro! El quinto tono, ¿cómo se me pudo haber olvidado? Bien, hoy vamos a ver eso en el video El quinto tono es muy sencillo y es que todos nosotros, los que hablamos español, lo usamos a diario En nuestro español tenemos muchísimas palabras que usan el quinto tono del cantonés Bien, como por ejemplo, aquí ustedes pueden ver, yo puedo decir Hay o ahí También puedo decir Río o río O también puedo decir Lío o lío Todas estas tienen la misma pronunciación, solo cambia el acento latín Y eso hace que cambien el significado de la palabra ¿Ven? ¿Notan cómo el español es tan parecido al chino? Oh, y se critica tanto el chino que tiene muchos tonos Y que el tono que cambia, cambia también el significado Que si es caballo, que si es mamá Bueno, pero, ¿qué me está hablando si el español es la misma cosa? Pero bien, volviendo al punto Todas las palabras que tienen tilde o acento al final de la última letra corresponden al quinto tono del cantonés En otras palabras, todos los de esta columna Así de sencillo Todos esos corresponden al quinto tono Ah, pero ¿qué pasa cuando el sonido termina con una sola vocal? ¿Qué se hace? Pues en este caso, se repite la vocal dos veces Y se le pone acento o tilde a la última vocal Por ende, sonaría la vocal un poco prolongada Pero subiendo el acento al final Así de esta manera Ahora, ¿qué sucede si el sonido termina con M, N o NG? Entonces la tilde o acento estará en estas consonantes Así como aparece aquí La tilde o acento va en la M, la N o la NG Sonarían de esta manera El quinto tono es muy parecido al segundo ¿Se acuerdan? El segundo tono es el tono del profesor jirafales cuando se enoja La única diferencia es que el quinto tono En realidad, comienza con un tono normal o neutro Y sube ligeramente el tono Miren la diferencia Como ven, son casi idénticos Solo que el segundo tono comienza con un tono más bajo Aunque para ser realista Dejando ya la teoría esta y llevando esto a la práctica En una conversación a veces estos dos tonos se pueden confundir Sin que eso traiga dificultad en la compresión de las palabras Por ejemplo, si uno está hablando a una velocidad normal en una conversación Estas palabras que tienen segundo tono Pueden decirse en un quinto tono sin que eso afecte su significado Por ejemplo, si yo quiero decir Yo quiero ir a Panamá Quiero en cantonés se dice En segundo tono Entonces la oración sería Pero yo también podría decir Eso no afecta tanto en el significado de la oración Aunque con esto no quiero animarlos a pronunciar mal Sino que cuando practiquen cantonés con los chinos No se sientan muy abrumados por la pronunciación Lo interesante del cantonés A diferencia del mandarín Es que en este aspecto No es tan estricto con los tonos Para que se te entienda Bien, palabras con quinto tono Tenemos caballo El número cinco El verbo tener No tener Para las explicaciones de este canal No usaré el número cinco Ya que este número no dice nada Para una persona que está comenzando a estudiar No lo entendería Así que usaremos la tilde En la última letra del sonido Así ya se darán cuenta De que es el quinto tono Este sistema de tilde Para entender los tonos chinos Es un poco transgresor Ya que no sigue los sistemas ortodoxos establecidos Así que acostúmbrense A ponerle el acento alto Donde vean la tilde Nuestra tilde La tilde española Ya que he comprobado En los cursos que he dado Que este sistema de tilde Es mucho más sencillo de entender Para las personas Que comienzan a aprender chino ¿Y qué les parece a ustedes? ¿Les parece más sencillo Entender los tonos Usando la tilde Para reconocer los acentos O el tono? Pónganme ahí su opinión En la caja de comentarios Me interesaría saber su opinión Ah, pero esto de los tonos Aún no acaba aquí Ya analizamos cada tono Pero aún nos queda saber Cómo modularlos De manera fluida En una conversación Esto es como Si les estuviera enseñando A bailar Que se yo Salsa Y les explico Cada paso de baile Pero ahora Hay que aprender A hacer los cambios De cada paso Al son de la música De manera natural Y fluida Eso lo veremos En el próximo video De esta serie Y para eso Usaremos un método Muy sencillo Para lograr fluidez En el habla Así que sin más Gracias por ver el video Si te gustó el video Me ayudas mucho Con un like También puedes compartirlo Ya somos más de 1300 En este canal Y me alegra muchísimo Que esta comunidad Que aunque es pequeña Pero hombre Son gente elegante Y con clase Un abrazo Muy grande A todos ustedes Y nos vemos En el próximo video Bye bye Bye